Johnny Depp ganó el juicio del siglo. Y aunque no fue una batalla fácil, Amber quedó ante el mundo como una gran mentirosa. Conoce las 8 mentiras de Amber Heard en el juicio con Johnny Depp. Amber usó sustancias en el juicio. La disputa estuvo llena de pruebas bastante fuertes como esta. Vemos cómo Amber hizo un movimiento muy sospechoso con su pañuelo mientras se acomodaba para una foto. Muchos se preguntaron si era un simple resfriado o solo estaba intentando hacer mejor el papel de víctima, ya que como pudimos ver, la actriz fue incapaz de llorar las veces que lo intentó frente al juez. Otra de las teorías habla de que usó metanol para autogenerarse irritación en los ojos y seguidamente llanto, con la intención de conmover a la corte. Por último, pero no menos importante, se dice que al bajarse del estrado, Amber había olvidado su pañuelo. Esto la puso bastante nerviosa y regresó rápidamente por él. Donación falsa. Luego de divorciarse de Depp en el 2016, Amber firmó un acuerdo por el cual donaría 7 millones de dólares obtenidos de su exesposo al Hospital de Niños de Los Ángeles y a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU. Sin embargo, luego de 6 años, aún no ha donado el dinero. Y sin remordimientos, Heard mintió abiertamente en televisión. ¡Veamos! Adicionalmente, Amber también corre el riesgo de ser acusada en el Reino Unido por perjurio, es decir, mentirle a la corte. Esto se debe a que en el año 2018, durante el juicio por difamación de Johnny contra el diario The Sun, juró ante el juez que sí había hecho la millonaria donación. Por esta razón, Camille Vázquez, abogada de Depp, la interrogó al respecto y ella, luego de evadir varias veces la pregunta, contestó. ¿Se escuchó, respetablemente? No es mi pregunta. Desde hoy, no has pagado $3.5 millones de tu propio dinero a la ACLU. ¿Sí o no? No lo he. Por otro lado, Amber también dijo que solo logró donar $350,000 a ACLU, debido a sus problemas económicos durante los últimos años. Sin embargo, corre el rumor de que esa suma de dinero provenía de su amorío con Elon Musk y no del divorcio con Johnny. Depp no la mira a los ojos. Si algo llamó la atención durante el juicio, es que Johnny no le dirige la mirada a su exesposa. Por esta razón, la defensa de Depp vio un blanco fácil en el interrogatorio de Amber. Le preguntaron claramente si conocía la razón por la cual él no la miraba a la cara. Y ella respondió. Luego de esto, Camille Vázquez combatió su mentira con este audio. Después de esto, le preguntaron nuevamente a Amber si en algún momento Johnny había roto esa promesa. Y esta fue su respuesta. Suscríbete al canal y dale like a este video si te gustó que Johnny ganara el juicio del siglo. Cuchillo sospechoso. ¿Le regalarías un arma a una persona que ejerce violencia sobre ti? Eso fue exactamente lo que hizo Amber Heard en el 2012, época en donde, según la demandada, todo iba perfecto. Y Johnny se había tomado un descanso de las drogas. Pero su mentira se cayó cuando el cuchillo fue llevado como evidencia a la corte y automáticamente tuvo que cambiar su declaración. Luego de esto, Camille le preguntó algo bastante lógico. Parece que alguien no estaba pensando bien sus mentiras. Ups, quise decir sus respuestas. ¿Un hombre víctima de maltrato? El audio que vas a escuchar no solo fue un punto menos a favor de Amber. Esta prueba logró desprestigiar los casos de que muchas mujeres son realmente abusadas. Mientras Deb estaba en su interrogatorio, fue presentado este audio. Y sí, es cierto que ambos tuvieron una relación bastante tóxica y violenta. Pero como demostró el veredicto, la víctima no solo fue Heard, sino que también lo fue de la reina del Photoshop. Amiga Amber, para intentar ser la víctima debes admitir que tenías más cartas en contra que a tu favor. ¿Qué podemos pensar de estas fotos? Esta evidencia fue presentada dos veces diferentes. Primero las mostró la defensa de Amber, diciendo que eran de la noche del 22 de mayo de 2016. Pero esta solo era una versión saturada de las fotos originales que mostraron después los abogados de Johnny. Ambas pruebas fueron avaladas por el juez para ser usadas en la corte. Pero cuando Camille interrogó a Heard sobre la posible alteración de esas fotos, ella respondió. Una vez más, las mentiras de Amber cayeron solas, ya que también oficiales que fueron esa noche a su penthouse en Los Ángeles, declararon que estuvieron allí esa noche, pero no vieron ningún signo de agresión en la actriz. Por esa razón, no la tomaron como víctima de maltrato doméstico. Otra de las razones por las que perdió credibilidad esta acusación es esta. ¿Pero qué rayos? Ni siquiera sabía cuándo se tomó las fotos. Las infidelidades de Amber. Mientras la ex esposa de Johnny testificaba ante Camille Vásquez, fue cuestionada sobre la infidelidad a Deb con James Franco. Y aunque la respuesta de la actriz fue totalmente confusa, aclaró que no recordaba que James hubiese ido a su casa, a lo que la abogada respondió. Ok, te recordamos. ¿Puedes, por favor, sacarnos el plan de este externo 304, que ya está en evidencia, y jugar de 254 a 439? Atrapada una vez más Amber, y por si fuera poco, Elon Musk, el dueño de Tesla, también fue considerado como uno de los amantes de Heard, mientras aún estaba con Deb. Incluso los abogados del ex protagonista de Piratas del Caribe afirmaron también que la actriz había engañado a su cliente, en un trío con la modelo Cara Delevingne, en el penthouse que compartía con Johnny. Robo de historia de abuso Ella es Kate James, la ex asistente de Amber Heard, a quien su ex jefe robó la historia personal de abuso, donde habría sido abusada con un machete. James aseguró que la actriz torció su historia y la acomodó a su favor, diciendo que Deb abusó íntimamente de ella con una botella rota. Kate describió a su ex jefe como una persona muy dramática y problemática. También afirmó que en una oportunidad le solicitó un aumento de sueldo, y Heard reaccionó saltando de su silla a escupirle directamente en la cara. Después de tantas mentiras y horas de juicio, solo podemos decir que todos recordarán ese momento, como el día en que casi encarcelan al capitán Jack Sparrow. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Compartimos videos todos los días. Si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los videos que ves en pantalla. ¡Hasta la próxima!